Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa hablando de las obras de infraestructura necesarias, urgentes que tenemos en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Y en este caso vamos a ser muy específicos en este socavón que se ha hecho en una buena parte del Boulevard Ávila Camacho, en la zona de Boca del Río, donde ya está generando una problemática y un peligro para la protección civil, para todos los ciudadanos quienes caminan por ahí, quienes hacen ejercicio y también los propios vehículos que pasan día con día. Vamos a estar viendo qué va a suceder con esto, platicando el día de hoy con José María Caruz Villaseñor, él es vicepresidente coordinador de SICT, de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, por parte de la CEMIC, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Veracruz-Puerto, para que nos hable sobre estas obras de infraestructura que tanto necesitamos aquí en la zona conurbada. José María, muy buenas tardes. ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes, gracias por el espacio. Pues precisamente ayer que platicaba contigo José María para hacer esta entrevista, me comentabas, pues precisamente vengo pasando por esta zona del Boulevard y el socavón, pues cada vez se va en peores condiciones y ya genera un peligro para todos nosotros como ciudadanos. Sí, así es, porque cada vez está peor, ya está, hasta se comió un carril y pues cada vez está peor. Bueno, justo ayer hablé con el ingeniero Edgar Orozco, que él es el director de obras públicas del Ayuntamiento de Boca del Río, que a ellos les corresponde este tema, porque es su municipio, ¿no? Bueno, me dice que el tema a su vez corresponde a la Secretaría de Marina, ya están avanzados un poco, les pidió la Secretaría que armaran un proyecto ejecutivo, el cual ya se lo entregaron completo a la Secretaría de Marina, por ahí los ayudó el Colegio de Ingenieros, y pues están en espera de la solución y obviamente los recursos para poder hacer esta obra, ¿no? Que está afectando a todos los habitantes de la zona de Veracruz, Boca del Río y esa zona conurbana. Sí, y aquí entonces dejarlo muy claro, el Ayuntamiento de Boca del Río tiene que ser quien pide la gestión, en este caso hacia la Secretaría de Marina Federal, y ellos tienen que realizar la obra porque hasta donde tengo entendido es una zona federal, estamos hablando que es exactamente el punto del litoral, no podemos decir que es zona de playa porque ahí ya no hay playa, pero sí es ya el litoral y eso ya incumbe al gobierno federal. En ese sentido también preguntarte, José María, tú que eres el vicepresidente coordinador ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a nivel federal, ellos también de alguna manera podrían incidir en que esta obra se efectuara de la manera más pronta posible, porque, insisto, está generando un riesgo para la sociedad en general. Sí, pero en este caso ellos no tienen injerencia en este tema, es directamente la Secretaría de Marina, ante ellos es a quien hay que pedir su apoyo, presionar, para solucionar este problema. Obviamente el municipio no tiene los recursos para hacer esto, ni siquiera la autoridad, ¿no? Porque, como tú bien lo mencionas, es una zona federal, pero ellos ya a su vez hicieron el proyecto ejecutivo, ya está presentado ante la Secretaría de Marina y solo tienen espera de la respuesta para poder solucionar esto. Pues vamos a darle seguimiento y ustedes, como gremio de la construcción, la CEMIC, pues haciendo un trabajo relevante en torno a esto, haciendo esta función de gestión entre la ciudadanía y las autoridades para que se resuelvan estas problemáticas que se van presentando de infraestructura en ambos municipios, tanto en Veracruz como en Boca del Río, están siendo latentes y de gran riesgo para todos, insisto, porque yo transito diario por ahí y cada vez que paso, pues sí me da incluso hasta miedo que en una de esas, pues sí se vaya el hoyo para abajo y, bueno, pues pueden ser situaciones fatales para cualquiera de los transeúntes, José María. Sí, es correcto. Nosotros como Cámara estamos presionando a las autoridades correspondientes, incluso también visitamos a Cipona, pero no corresponde a ellos. Entonces ya lo tenemos muy claro, es directamente la Secretaría de Marina, el municipio ya hizo lo propio, entonces pues hay que pedir su apoyo para solucionar esto. Definitivamente y, bueno, pues vamos a continuar con este punto en específico, no lo vamos a soltar, como tampoco soltaremos, José María, en entrevista posterior que hagamos con ustedes, con la Cámara, cómo va la infraestructura, el mantenimiento de la infraestructura carretera del Estado, del país, si ya se destrabó, si no se destrabó, le vamos a dar también puntual seguimiento, José María. Claro que sí, cuando quieras, Jorge, y en ese tema, pues te adelanto, seguimos en las mismas, no hay todavía una solución al mantenimiento. Lamentablemente, pero bueno, a seguir insistiendo, para eso estamos. José María, te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Jorge, mucho gusto. Igualmente, muchas gracias a José María Caruz Villaseñor, él es vicepresidente coordinador de la CEMIC, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Veracruz-Puerto, ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Quisima, gracias a todos ustedes por su atención. Mañana vamos a estar con más conexión de análisis, entrevista aquí, en punto de las cinco de la tarde. Pásenla muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.